Señoras y señores, con todos ustedes, ¡Sami Lunati! Suban el telón, abran las cortinas, enciendan las turbinas con nitroglicerina El desorden es tu penicilina, brincando curas los dolores sin aspirina Vamos a provocar un cortocircuito antes de que en el 2012 caiga un meteorito A portarnos mal, a cometer delitos, a comernos a caperucita con los tres cerditos Esto no se trata de rebeldía, esto se trata de ser indisciplinado por un día Los incomprendidos del Nuevo Testamento Tenemos nuestras reglas, nuestros propios mandamientos Como no comprenden nuestro comportamiento, a todos los psicólogos les damos tratamiento Pa' romper con la rutina repetitiva, que el sol salga de noche y que llueva para arriba Nos quieren controlar como a control remoto, pero la autoridad no puede con nosotros Nos gusta el desorden, rompemos con las reglas Somos indisciplinados, todos los malcriados Vamos a portarnos mal Nos gusta el desorden, rompemos con las reglas Somos indisciplinados, todos los malcriados Oye, hoy vinimos a portarnos mal Como un niño con su resortera Como novia en despedida de soltera Vamos a portarnos mal, pero con dignidad Vamos a hacer que Susan Boyle pierda su virginidad Somos diferentes, nada de lo que se espera Como una naranja con sabor a pera No somos clones, no somos imitaciones Hoy vinimos a hacer lo que no se supone Contar un cuento sin narrativa Virar el cielo, patas pa' arriba Como los árabes que escriben al revés Camina con la mano, saluda con los pies Con el pie izquierdo, empieza el día Levanta tu cerveza a brindar por la anarquía Mamá huevazo, vuela sin techo Defiende tu derecho de hacer lo que no has hecho Nos gusta el desorden, rompemos con las reglas Somos indisciplinados, todos los malcriados Vamos a portarnos mal, vamos a portarnos mal Nos gusta el desorden, rompemos con las reglas Somos indisciplinados, todos los malcriados Vamos a portarnos mal, vamos a portarnos mal Vamos a portarnos mal Como cuando te apuntan con una pistola La gente con las manos arriba que suban sola Como si te apuntaran con una pistola Venga, venga 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 No tengo mucha plata pero tengo cobre Aquí se baila como bailan los cobres No tengo mucha plata, pero tengo cobre Aquí se baila todo, no bailan los pobres Aquí llegó tu Robin Hood A meter las bolas en los boquetes como Tiger Woods Tú eres clase alta, yo clase baja Tú vistes de seda y yo de paja Nos complementamos como novios Tú tomas agua destilada, yo agua con microbios Tú la vives fácil y yo me pajo Tú sudas perfume, yo subo trabajo Tú tienes chocero, yo camino a patas Tú comes pilete y yo carne de lata Nuestro parecido es microscópico Pero es que por ti me derrito como gringo en el trópico Pégate a mí, que no te contaminas Y con un besito vamos a pegarnos la poesina No se necesita plata pa' moverse Necesita onda, música cachonda Caca chonda, caca cachonda No tengo mucha plata, pero tengo cobre Aquí se baila como bailan los pobres Caca chonda, caca cachonda Aquí se deja baila, policía No tengo mucha plata, pero tengo cobre Aquí se baila como bailan los pobres Se baila sin mantel, sin cubierto y sin bandeja Con ganas de comerse a la pareja Se baila pegado como bachata Sin traje y sin corbata Embriagando las neuronas con vodka barata Blancas, amarillas o mulatas Se baila con cualquier Pong, pong, que suelte la piñata Lo bueno de ser pobre al final de la jornada